Este lunes primero de julio vamos a subir la montaña, así como cuando Moisés subió al Sinaí, le animo, busque usted una montaña y suba la montaña familia, busque, busque, busque una montaña en su ciudad y si no hay una montaña vaya a un edificio más alto y desde ahí usted va a orar en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios, aleluya, que nuestro Dios sea bendición de las naciones. En el nombre de Jesucristo vamos a llamar la atención de nuestro Dios, vamos a levantar un clamor desde una montaña, yo le creo a nuestro Dios y sé que nuestro Dios es fiel y para siempre su misericordia, yo le creo al Señor nuestro Dios y sé que a Dios le agrada cuando nos esforzamos pueblo de Dios, cuando nos esforzamos, cuando creemos, no es fácil subir las montañas familia, no es fácil subir las montañas, pero grupo de oración y ayuno, nosotros subimos montañas pueblo, no es fácil subir las montañas, no es fácil subir las montañas, pero nosotros como grupo de oración y ayuno, vamos a subir las montañas, Señor mi Dios y eterno Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, este lunes, primero de julio, vamos a subir la montaña, Señor mi Dios, yo le creo Padre Celestial y sé que para usted no hay nada imposible, vamos a orar, vamos a interceder por las naciones, con Salmos 91, Salmos 23, números capítulo 6, versículo 24, 25, 26, Deuteronomio 28, de luna al 13, vamos a levantar un clamor a Dios, que sea grato delante de su presencia, llueve, truene, relampaguee, vamos a subir la montaña pueblo, amén, vamos a llamar la atención de nuestro Dios, no es lo mismo que usted ore en su cuarto, o que usted ore en la montaña, vamos a agradar a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Dejen sus comentarios en este video, para hablar por usted y su familia, bendiciones en el nombre de Jesús, aleluya. Otra cosa más, y tres días de ayuno, lunes, martes, miércoles, en el próximo video hablo más del ayuno, bendiciones en el nombre de Jesús, aleluya.